Aprendo porque no sé. Ok. Bueno, este, del lado de la computadora, para descargar lo que es este, videos, este, canciones, etcétera. Comúnmente utilizamos el JDownloader. Ok. Este es gratuito también. De hecho no, no lo tenemos aquí en la máquina. No. Hay para Windows, para Mac, etcétera, ¿no? Así que para cualquier sistema operativo. ¿Lo agarra el celular también? Desconozco, la verdad no creo que haya un cliente para celular, pero la verdad desconozco si existe alguno. O esta versión para, para celular. Porque de hecho aquí en la página, vienen aquí los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, para lo que vendría siendo Solar, etcétera, otros sistemas operativos. Pero no vienen, por ejemplo, ni Android, ni iOS. Pero si dice otro, otro, otro puede ser algo. Son para sistemas operativos de Java. Por ejemplo, antes los celulares, en lugar de traer Android, etcétera, traían... Java. Sí, operativo basado en Java. Entonces tenemos el setup. Ahora sí que le damos next a todo. Declinamos el antivirus, porque ese ya lo, ya lo tenemos. Lo que me gusta de esta herramienta es de que, por ejemplo, páginas donde encuentres también videos, etcétera, que a lo mejor no te permitan descargar. Este, copias la liga y esta herramienta las descarga. Igual, de igual manera, te las descarga como video, como música, como imagen, etcétera. Qué bien. Entonces, ¿qué les parece, muchachas, si hago el video de estas dos cosas? Ah, pues sí, si quieres. Ajá, le voy a poner que hoy hicimos un video y queríamos ver cómo pasarlo a los otros canales y aquí esto fue lo que hicimos. ¿Ok? Aprendimos. Ok. Vamos a hacer, después de que acabe esto, nomás vamos a hacer una introducción. Trae algo interesante, ¿eh? Ahorita me acuerdan de decírselo, ahorita que termine. Ok. A ver si no se me olvida. Ay, no, como yo. Pero es que tú estás jovencita. No, bueno, eso va a quedar en la historia, Maradona. Oh, my gosh. Siempre. Ay, Dios mío, pobrecitas. Cuánto tiempo las dejé esperando. Qué sinvergüenzona. Ay, ¿qué pasó? Ok. Ok. Pues sí, se está grabando. Va a ser parte del video. Ok. 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 Ya, ya se está instalando el paquete. Por eso sí que es un poquito tardadito, pero ahí va, ahí va. No importa qué tarde, ¿verdad, Mara? No, no le hace. Bueno, y al final nos pide que se completó y si lo queremos escuchar de una vez. Mientras vamos a entrar al canal. Donde tenemos el video. Ok. Te deberías de suscribir. ay sí verdad ya te voy a escribir ay marita no de veras si es este verdad ok pero está ahí no ese no ha de ser porque ese soy yo va a ser el malo otra vez no es de mi canal y dura 40 41 minutos ok ok entonces ese sí entonces luego copiamos la liga este es el ya el ambiente del programa cuando nosotros copiamos directamente de la url por ejemplo ahorita que le di control c o le damos copiar en automáticamente los adjunta en esta pestaña capturador de enlaces ok o en dado caso que no llegara a aparecer aquí porque luego es medio lento ajá le damos clic derecho y le damos añadir enlaces y pegamos el enlace ok le damos continuar pero ahorita como ya lo tiene este inspeccionado ya no ya no lo vas a bajar ok aquí viene que lo puedes cargar en forma en formato de música en formato de video y este en formato de imagen aquí en este en video vienen varios formatos mp4, mkb, web, etcétera dependiendo de que forma que te han pesado pon el 4 o mkb no bueno la que tú creas la que tú creas exactamente el que nos recomiendas el mp4 con el formato bueno con la versión más amplia le vamos a dar le damos clic derecho y le damos en añadir e iniciar descargas ok de veras aquí nos faltó instalar un complemento este fmp es para que este por ejemplo se les llega a perder el internet de un momento a otro o se les va la luz puedan volver a abrir el programa y se autoconecte a la misma liga ah ok si se llega a pausar su descarga porque a lo mejor tienen que salir rápido etcétera regresan abren el programa y va a empezar desde donde se quedó ok se autoconecta que bien y va a empezar aquí el programa nos este nos decía que lo descargaban este en un una versión de 480 píxeles porque es la más alta calidad que tiene el video ok si fuera a lo mejor uno más grande nos lo dice este video es alcanzable para tal formato ok ok por ejemplo se cerró el programa se actualizó y ya nos apareció otra vez la ventana y dice las descargas empezarán en unos segundos ok ya sea que le demos comenzar ahora o en automático ok se conectó y ya empezó la descarga yey entonces como le pudiéramos llamar a este video como descargar videos para entre amigos o algo así entre amigos o algo así para que sepan que no es nada malo exacto exacto compartir sí compartir videos entre amigos etc algo así ¿verdad? Kakagoto mándame una foto por favor al whatsapp que ahorita vemos un poquito lento el internet por este es de que nuestro ¿encuento de qué o qué? que le mandes foto perdón perdón este el vemos la descarga un poquito lenta porque este nuestro internet no es así muy muy óptimo digamos entonces no y aparte de que estamos usando zoom whatsapp el video muchas cosas abiertas es por eso que si tenemos un poquito lento el enlace ajá yo creo que vamos a cerrar la pestaña de todos modos para que no este no nos consuma la pestaña descarga descarga ok y va como sesen o 58% ya ya no tarda mucho pues de hecho dice que el progreso lleva un 7.7% 7.8% entonces vamos a estar aquí un buen rato media hora más o menos ok pues entonces deja que lo voy a pausar y lo y lo y lo ya y lo ya